El futbolista internacional brasileño Roberto Firmino es delantero del Liverpool y actualmente en el Al Alisaudita, quien ha hecho público su fe y ha compartido momentos desde su bautizo en 2020 entre frases, fotos dándole la gloria a Dios, en una publicación reciente comentó que se consagró como pastor evangélico en el tercer aniversario de su iglesia local almana, así lo contó en su cuenta oficial de Instagram. En dicha publicación compartió el momento especial que vivió junto con su esposa en su iglesia local. Tres años de Mana Church. ¡Qué noche tan memorable e inolvidable! Esta iglesia nació en el corazón de Dios y estamos sumamente agradecidos por el privilegio de testificar de cerca todo lo que el Señor ha hecho. Más adelante en la publicación decía. Hoy estamos totalmente avergonzados cuando vemos el tamaño de la misericordia de Dios sobre nosotros. Él realmente elige a los improbables. Gracias, Jesús. Gracias a Jairo y Keila por empujarnos hacia adelante y creer en nosotros. El futbolista hizo énfasis en Efesios 3.20 y dijo que la nueva responsabilidad que asume junto a su esposa no es por sus propios méritos, sino por el poder de Dios.